El cuerpo técnico hacía una charla con algún futbolista de experiencia o con algún deportólogo, con alguna nutricionista para tener un entrenamiento invisible, es lo que se llama hoy en día y aportarnos más allá de lo físico, lo táctico, lo técnico la parte de la alimentación, la nutrición, la alimentación todos aspectos que hoy en día son importantes y siempre el cuerpo técnico se preocupa para que lo tengamos todo a la alcance de nuestras manos ¿Y qué es lo que más cuesta, Brian, en estos días, encerrado, estar en casa? ¿Entrenar o, como decimos, la parte psicológica, la parte de cuidarse con la familia que quizás, bueno, dale, vamos a cocinar y preparás algo y comés un poquito de más ¿Cuál es la que cuesta personalmente, hablando, a vos? ¿Cuál es la de las tres? No, yo en particular siempre me cuidé, siempre traté de comer sano de alimentarme saludablemente y estuvo bueno los chistes que dio la nutricionista porque sirve para subrayarte y recordarte algunos aspectos que vos tenías de antemano pero yo en particular como un montón, a ver, creo que a todo el mundo le gusta comer y es una cosa que como y hasta no llenarme no paro entonces, viste, se hace complicado pero bueno, ahora con este tema de cuarentena es como que hay que meterle mucho agua y tratarse bien para aliviar un poco el tema de la comida Claro, sí, 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 comparto Bueno, ¿licencia hasta cuándo tienen? ¿Hasta la semana que viene? ¿O hasta cuándo le dieron? En principio iban a ser tres semanas ya pasó una, iba a ser hasta el 12 de julio que en teoría se especulaba con que después del 28 que el presidente de la nación iba a hacer una cuarentena de 12 días es lo que se rumoreaba anteriormente entonces era arrancar el 13 de julio obviamente con todos los compañeros ojalá que la mayoría porque hasta en ese momento no salió nada tengo entendido que entre ayer y hoy estuvo Sergio Helsten haciendo los llamados particulares para ver cuál era la situación de cada uno si seguía o no en el club así que todavía desde mi caso estoy a la espera pero sé que ha tenido comunicación con algunos compañeros ¿Vos tenés contrato hasta fines de este mes? ¿Hasta el 30 de junio? Claro, sí hasta dentro de un par de días así que la idea siempre fue entrenar todos los días hasta esta fecha que la verdad desde un principio uno cuando se inició la cuarentena estaba con ese fuego estaba incentivado estaba motivado porque solamente pensaba yo que solamente iban a ser dos semanas que no se iba a extender tanto creo que como todo el mundo y a medida que se fue extendiendo es como que un poco se fue perdiendo se fueron perdiendo los objetivos al no tener objetivos cercanos y esa motivación y esas ganas se van perdiendo a poquito porque a mí se me hace muy difícil defenderme de la actualidad y el contexto que a mí me rodea de la realidad de cada uno de la gente de afuera que la está pasando mal ¡Ale!